¡Atención estudiantes! El día que tantos de vosotros habéis estado esperando por fin ha llegado. El camino hacia la Copa del Mundo de Quidditch comienza... ¡Ahora! Competir en los diferentes campeonatos te llevará más lejos en tu trayectoria y a retos cada vez mayores. Si quieres competiciones más intensas según perfeccionas tus habilidades, descubrirás las muchas formas posibles de enfrentarte a los mejores equipos. Con suficiente esfuerzo, práctica y talento, ¿quién sabe? Podrías ascender a la escena mundial y competir por el premio más prestigioso de todos. ¡La Copa del Mundo de Quidditch! En las competiciones más importantes, verás caras que te resultarán muy familiares. Y sí, sé de buena tinta que os encanta expresar vuestra personalidad. Animamos a todos los atletas a vestirse con el estilo que más les guste. Bueno, basta de cháchara. Ahora, subíos a las escobas y a entrenar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!